Y mire, precisamente, como ya se lo decíamos, después de mil cuatrocientas veintiocho conferencias de medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador está dando la última mañanera, como él mismo las ha calificado. Según lo que nos contaba mi compañera Isabel González, no va a permitir preguntas el día de hoy, pero esta es la última. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo. Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos. Respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y no sólo fue una proclama, no sólo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo, nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico aún limitado por esa crisis económica externa. Y aún cuando creció poco la economía, como hubo una distribución… Pues está precisamente haciendo un balance el presidente López Obrador de lo que fue este sexenio que hoy termina. Yo imagino, como lo hemos hablado muchísimas veces, qué es lo que siente el tlatoani sexenal cuando termina precisamente este momento, la cantidad de pensamientos que deben de tener después de ser el hombre más poderoso del mundo, bueno, no del mundo, pero sí de nuestro país, y pasar a que ahora viene una mujer a ser la mujer más poderosa, la mexicana más poderosa, simple y sencillamente.